En Noticias Uno esta noche, que expliquen qué quieren decir con malezas jurídicas el proceso, les pidió la Comisión de Juristas a las FARC. Un juez dejó en libertad a coronel de policía que mató a un adolescente y que continúa en su cargo. A la defensora de un juez procesado por vender decisiones le raparon al salir del tribunal el documento del acuerdo al que llegó con la Fiscalía. Vuelve al Congreso el proyecto para legalizar el matrimonio gay, pero con adopción incluida. Personero pide vincular a la empresa de acueducto a las acciones contra los urbanizadores de la conejera. Mineros ilegales y legales les ayudan a los paramilitares a destruir la ciénaga grande de Santa Marta. Luego de dos meses a la deriva, un náufrago fue rescatado con vida por casualidad en Carolina del Norte. En los deportes, James Rodríguez volverá a la titular del Real Madrid. La prensa española espera que ayude al equipo blanco a recuperar su nivel. En medio de su crisis, jugadores del pasto esperan parar al líder Santa Fe. Selección Colombia de fútbol de salón busca arquero para el Mundial de Bielorrusia. ¿Qué tal esto? Decenas de gatos murieron luego de que un sacerdote los considerara malos en un sermón en Bucaramanga. ¡Suscríbete al canal!